¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi carnal cuenta conmigo, su palabra es mi palabra Música De la perla tapatía me viene bueno recuerdo Si dio vuelta la moneda pero todavía me acuerdo Que mucho le batallamos pa' poder ganarme un peso Una super del once donde quiera me acompaña Por el lunes julia acá en Los Ángeles son mi casa Pero mi mayor delirio, eso sí son las muchachas Aquí nos estamos viendo y pa' mi gente un abrazo Maikini son mi familia y firme pa' los chingazos Un saludo pa'l equipo que sigue bien activado Se fue